Pero la verdad es que dejar una familia sin ningún tipo de suministro a partir del no pago de gastos comunes, de gastos comunes de una comunidad, es bien delicado. Vamos con Pablo Jutonic que se encuentra en este edificio con algunos testimonios. Pablo, estamos contigo. Así es muchachos, imagínense la gente que nos está viendo en sus casas pasar una cuarentena sin luz, sin agua. De hecho, esa es una de las peores cuarentenas que uno podría atravesar y precisamente eso están viviendo algunos residentes de este edificio acá en la Comuna de la Cisterna. Lo veíamos en la nota de Joaquín Salazar. Hay personas que, claro, la administración de este edificio cortó los suministros básicos por ciertas deudas, por deudas que se deben. Y claro, yo estoy acá con María, la veíamos en la nota. María vive en un piso 16. Tiene un hijo que lamentablemente padece de asma. Tiene que subir por la escalera porque no puede usar el ascensor, porque el ascensor funciona mediante huellas dactilares y le bloquearon el uso del ascensor. O sea, imagínense todo lo que ha tenido que vivir María en esta cuarentena desde el pasado 24 de marzo. O sea, ya llevamos más de un mes en esta situación. María, muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompañan otros vecinos acá del edificio que están sufriendo un problema bastante similar. Pero María, conocer tu caso, que la verdad es dramático. Tú estás viviendo una cuarentena terrible, sin suministros básicos. Si nos puedes contar un poco qué ha dicho la administración, porque tú debes, María, debe tan solo dos meses. Dos meses y estás sin nada, si nos puedes contar un poco. Sí, mira, yo tuve problemas porque quedé sin trabajo. Mi contrato lo suspendieron. Hablé con la administración porque yo de verdad me quería ir. Bueno, podía seguir pagando, pero me dijeron que no podía. Bueno, y me quitaron, me cortaron la luz. El agua me la cortaron, pero me la colocaron el mismo día. Ya. Pero la luz no, desde el 24 de marzo. Y la huella para poder entrar. También me la quitaron el 18 de marzo. Bueno, debido a eso he tenido que subir y bajar las escaleras porque con la huella nosotros entramos. Tenemos que colocar, tenemos que colocarle el dedito en un visor, en un lector para poder entrar y usar el ascensor. ¿Y a ti te bloquearon eso? A mí me lo bloquearon. Salgo todos los días porque ahí las cocinas son eléctricas. Claro. Acá, en los departamentos todo es eléctrico. Tengo que salir a cocinar, salgo en la mañana y regreso en la tarde. Me llevo a mi hijo. Muchas veces me lo llevo por no dejarlo ahí solo, sin luz. Me da miedo también sacarlo porque le es asmático. Y el virus está en el aire. El virus lo tenemos. María, ¿y la administración qué dice? Porque tú, como lo dije al principio del despacho, tú no eres la única afectada con toda esta situación. La administración del edificio, que sería bueno poder hablar con ellos, tener una respuesta, cortaron todos los suministros y sobre todo en este periodo de pandemia que es sumamente delicado. Exactamente. Yo le dije que era ilegal que nos cortaran los suministros porque no lo podían hacer porque estábamos en un estado de catástrofe. Estamos en una pandemia y nosotros necesitamos estar dentro de nuestras casas. No podemos estar entrando y saliendo. Yo me arriesgo. En casa de mi hermana, donde yo voy a cocinar, ella tiene cáncer. También es un riesgo para ella. Claro. Porque yo le puedo llevar el contagio. Porque acá en el edificio tenemos un contagiado de coronavirus. ¿Hay un contagiado ya? Sí, hay dos familias contagiadas. Hay dos familias, son dos de edificio. Pablo. Entonces María, para entender, muchachos, para entender esta situación, la verdad es dramática bajo todo punto de vista. Cortan los suministros y hay contagiados acá en este edificio. Me imagino que ustedes tienen alguna pregunta para María, muchachos. Así es. María, primero, gracias por contarnos tu testimonio. La verdad es que lo que has vivido en las últimas semanas o los últimos días, más bien, es bien dramático. Es inhumano. Horrible. Está fuera de todo criterio, la verdad. Porque en ese edificio, tal como tú contabas, hay dos familias que salieron COVID positivo. Estamos viendo el tema de la huella, que no te funciona, que no puedes subir por el ascensor, que tienes que subir casi 20 pisos a pie con tu hijo. Lo mismo tengo entendido que pasa con la puerta de acceso del edificio, que también es con huella. Entonces eso te limita la entrada y la salida. Y acá me parece que está todo mal. Quiero saber la opinión de nuestro abogado, Claudio Rojas, porque me parece que esto no es legal bajo ningún punto de vista, Claudio. Sí, ya. Mira, necesito que comencemos un poquito a armar esta cuestión para que entiendan cómo funciona legalmente. Primero existe la ley 19.537, que es la ley de copropiedad inmobiliaria, ¿ya? Esta ley solamente se aplica a cierto tipo de inmuebles. Pensemos principalmente en edificios o algunos condominios que se han acogido a ella. No todas las casas, ¿ya? Primero, cuando usted ha acogido la ley de copropiedad inmobiliaria, existe lo que se llama un reglamento de copropiedad. Que la misma ley les dijo, yo como ley les doy el marco general. Pero ustedes además, como comunidad, se van a hacer una propia ley. Y normalmente este reglamento de copropiedad es una copia de la ley, ¿ya? Te mantengamos esa idea. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque los reglamentos de copropiedad son los más importantes en esta materia. Efectivamente, la ley de copropiedad autoriza a los administradores para el evento de que haya un retardo en el pago de los gastos comunes para efectuar el corte suministro, pero solamente de la luz. Solamente de la luz. Nunca del agua, ni de las huellas digitales, ni de ningún otro tipo de medio. ¿Ya? Eso que quede clarísimo desde ya. O sea, esto es ilegal. Ya, por eso que la señora cuando dice que esto es ilegal tiene toda la razón del mundo. Eso no se puede hacer, eso no existe. Y normalmente, los que redactan los reglamentos de copropiedad copian la ley. Y por lo tanto, me extrañaría que se le hubiese ocurrido, por ejemplo, que el bloqueo de la huella también sea un motivo para, o sea, una forma de sanción para el comunero moroso. Pero, por ejemplo, en el caso de los arrendatarios, en el caso de los propietarios, ¿no es ilegal que te nieguen el acceso a tu propia casa, que la única manera de entrar sea con la huella? Es que ahí está el tema, que si tú llevas a revisar el fondo de ese reglamento, me imagino que no lo han hecho, pero si es que tontamente se les ocurrió poner que, por ejemplo, por el retraso en el gasto común, se podría bloquear la huella en un nuevo condominio de estos digitales. Y lo aprobaron. Y lo aprobaron la comunidad, o está aprobado porque básicamente no es la comunidad que lo aprueba, sino que es la inmobiliaria la que te planta el primer reglamento, tú llegas y lo apruebas nada más. Después hasta que hacen la primera sesión y ahí lo pueden modificar o no. Pero como los quórums de la ley son tan altos, casi siempre quedan iguales como vienen desde la inmobiliaria. Pero si hubiese tenido esto, ese reglamento es absolutamente inconstitucional y se puede reclamar la legalidad del mismo. La señora tiene toda la razón al decir que no le pueden bloquear la huella, tampoco le pueden cortar el agua, ni menos cualquier otro tipo de servicio. Lo único que la ley autoriza es la electricidad. Espérate, María. Sentémonos ahí. ¿Por qué? Un segundo. María, a ti te cortaron todos los suministros básicos, incluyendo también la huella para ingresar a tu departamento. Sí, la huella, el agua y la luz. El agua se me la colocaron. ¿Ayer? Sí, el agua. Ya, pero eso fue porque esto se hizo público. Sí, exactamente, porque se hizo público. ¿Cuántos días tuviste María sin agua en plena pandemia? Desde el 24 de marzo. Desde el 24 de marzo y ayer, porque apareciste en la televisión, en los medios, en todos lados, te van a... ¿Quién es el administrador del edificio? Si vamos con nombre y apellido ya de que esté, quédala. Daniela Fernández, la administradora. ¿Y ella está acá ahora? No lo sé. Pero ojo, 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 perdón. Sería ideal poder hablar con ella. Perdón, Pablo, lo que pasa es que yo entiendo, claro, que hay una persona que está a cargo de hacer ese trabajo, pero existe ese reglamento y alguien lo firmó y alguien lo aprobó. Yo quiero ir al fondo, porque aquí si ponemos a una persona como la gran culpable, la vamos a hacer un juicio público, que yo creo que no corresponde. Que puede terminar muy mal. Que puede terminar muy mal. Entonces, ojo, hay que ser delicado con eso. Yo quiero preguntarle al diputado Castro como doctor. Doctor, en algún momento, hoy día, o sea, no en algún momento, efectivamente hoy día, todos dependemos del agua, todos dependemos de lavarnos las manos, todos dependemos, este edificio tiene una característica que es electrodependiente, o sea, la cocina funciona con electricidad. Entonces, cuando esta ley de propiedad que nos explica Claudio es tan poderosa, más poderosa que el sentido común y que la dignidad humana, porque estamos haciendo que esa persona se humille yendo a la casa de su hermana, que tiene cáncer, exponiéndola. O sea, por donde uno lo mire, esto es el mundo al revés. ¿Cómo es posible que nos permitamos tener una ley de esas características durante tanto tiempo y que hoy día, ante la pandemia, que ha expuesto a la leonina que es? No, la verdad es que es inaceptable porque desde el punto de vista sanitario, en este caso, que es una familia de clase media, ojo con eso. Sí. Es decir, viene un edificio con ascensor. Es cierto, se han empobrecido porque las condiciones del país son deterioradas en cuanto al empleo, pero el agua y la luz, en este caso, se transforman en bienes insustituibles. Es decir, la posibilidad de que en esa familia aparezcan focos de infección, porque la pregunta es qué se hace con las aguas hervidas, qué se hace, ¿verdad?, con el aseo cotidiano, con la higiene que tiene que ver dentro del hogar, qué se hace para cocinar, qué se hace en la manipulación de los alimentos, empieza a ser un factor decisivo. Entonces, yo creo, como dice el abogado, que aquí hay un abuso de la inmobiliaria que está aplicando leoninamente cláusulas de sanción en gasto común que exceden todos los límites. A mi juicio, y si le parece a la diputada Johanna Pérez, yo estoy en condiciones, porque aquí se trata de actuar, que podamos iniciar una acción rápidamente de nuestra fiscalización sobre la aplicación del reglamento de copropiedad para este y otros casos, en los cuales están llegando acá y a muchos lugares, de denuncias por corte abusivo de servicios básicos en condiciones inexplicables hoy día con daños graves a la salud de la población. Porque al final, esto se transforma en un boomerang. Esto es exponer a la gente al foco epidémico. Ya hay contagiados en ese edificio. Pero diputado, estuvo más de un mes María con su hijito sin agua, sin luz, sin nada. Es el problema que ella dice, es que es una situación fuera de la legalidad. Y que alguien, porque ojo, yo sé cómo opera este tema, y básicamente aquí el administrador, sin tener mucho conocimiento de leyes, porque ninguno pasa por un curso de derechos, o sea, no saben cómo aplicarlo, supuestamente pasan a ser como semidioses, y ellos dicen, ya, primero, por ejemplo, María, ¿cuántos gastos comunes te atrasaste para que te efectúen el corte? Me atrasé en el mes de marzo y ahora abril. Ya, mira, imagínate. Dos meses. La ley habla de tres meses para poder efectuar el corte de la electricidad. La ley habla de tres meses. ¿Me estás diciendo que ese reglamento lo modificaron y acortaron el plazo que la ley establece y fijaron un plazo de dos meses? No, de ni uno, porque a ella le cortaron en marzo. Por eso te digo, aquí yo tengo claridad de que aquí, por lo menos, o ese reglamento, si está establecido de esa manera, es inconstitucional abiertamente. Esa cuestión no puede existir. Y segundo, yo creo que si ese reglamento existe o está siendo mal aplicado por alguien. Y eso me preocupa, ¿por qué? Las comunidades dicen, oye, es que si no nos ponemos pesados, no nos van a pagar los gastos comunes y vamos a tener una deuda y no podemos hacer el fondo de reserva y tenemos mil problemas económicos. No podemos pagarle a los conserjes, no podemos pagarle a los retiros, millones de cosas. Entonces, ¿qué es lo que intentan hacer? Apretar a la gente, pero la apretan sin criterio y fuera de la legalidad. Claro, de manera inconstitucional. Y ese es el tema que hay. Entonces, ahí es donde hay que ponerle un parele. Y ahí aplaudan los diputados aquí presentes que dicen que van a fiscalizar este tema. Porque si le pasan ese reglamento a cualquier abogado, les va a decir, ilegal, 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 y les va a ceder todos los artículos que ese reglamento comprobía ser ilegal. Pero es que es absurdo que una familia esté más de un mes, como en el caso de María, sin ningún, ni agua, ni luz, ni nada, por dos gastos comunes por diputada. O sea, yo entiendo que hoy día más que nunca, el criterio y las distintas situaciones que viven las distintas familias es aplicable frente a la administración de un edificio, ¿no? Así es. Bueno, yo, María, creo que lo que representa María es el drama humano que viven muchas familias hoy día. Claro. Y en su condición de migrantes también, muchos de ellos en su condición precaria en nuestras familias, sin duda. Aquí, por eso es tan importante legislar, no que quede a voluntad de la empresa, del copropietario, sino que una ley pareja. Ya aquí, por eso, nosotros estamos haciendo este paraguas de que no se corte ningún servicio básico, ni de luz, ni de agua, porque estamos en una pandemia sanitaria. Y eso es lo importante. Y que, obviamente, vamos a hacer lo que dice el diputado Castro, lo vamos a hacer con nuestra facultad fiscalizadora, de que claramente también no se vean estos abusos, porque ahí se está afectando una garantía constitucional, el derecho a propiedad, libertad de entrar a su propio hogar también. Entonces, hay varias condiciones aquí que generan vulneración en derechos, pero también en prohibir ciertos servicios que hoy día son básicos. Y por eso, en este estado de catástrofe, de excepción constitucional, tenemos que garantizarlo por ley. Y eso es lo que le hemos dicho al gobierno. No queremos acuerdos parciales pedidos a empresas, que sabemos que no tienen ni una responsabilidad social ni ética para con esta pandemia. Por eso estamos legislando.